Yurei Muebles Hola, queremos presentarte un nuevo Yurei Muebles aquí en La Vega Yurei Muebles Nuevas caras, nueva visión Somos especialistas, somos fabricantes de muebles, somos los mejores en madera Si quieres un diseño especial y exclusivo, tráelo y te lo hacemos realidad Yurei Muebles Y a los electrodomésticos, tú le pones el precio Yurei Muebles Venga Yurei Muebles y llévate lo que quieras Y no paras el primer mes Frente al Estadio Olímpico de la Vega De la fábrica a tu hogar